El argentino consume distintos tipos de carne. La carne vacuna es la más consumida en Argentina. El consumo cayó un poquitito menos de 20%, casi 20% marzo de este año contra marzo del año pasado, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Hay sustitutos, el cerdo estuvo creciendo mucho durante los últimos tiempos y el pollo también, que si bien no es la misma carne, lógicamente, carne blanca, pollo y pescado, pero también creció bastante el consumo de pollo. La noticia es que bajó el precio del pollo, el pollo entero, y después eso puede llegar a traducirse o no. Y la carne, en realidad, la noticia es que dejó de subir. La carne venía subiendo últimamente, acompañando el precio de exportación, que subió justamente también acompañando la subida del tipo de cambio 100% el año pasado. Bueno, por un lado, la carne vacuna paró de subir hace un tiempito. Y sí bajó, por ejemplo, en los últimos tiempos la carne de pollo. Pero si les parece, aquí está con nosotros Gonzalo. Estamos en su carnicería en el barrio de Caballito, para que nos cuente un poco cómo se están moviendo estos precios. Gonzalo, buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo están los precios? Primero, la carne vacuna, que tradicionalmente es la que más comemos acá en Argentina. ¿De un año a esta parte, cuánto subió? Y de un año a esta parte, la carne ha aumentado un 40, 50%. Se venía acompañando la inflación hasta ahora. Fue con la escalada del dólar que se disparó la carne, que tuvimos esa corrida en febrero, marzo y abril. Y después, bueno, después se estabilizó después de mayo. ¿Y bajó algo ahora? Podemos decir, para redondear, que hace un mes que la carne estabilizó el precio de la carne. Después, no, no hubo una baja. Hubo un acomodamiento de precio de parte de los carniceros en el mostrador para acompañar al cliente. ¿Qué significa acomodamiento de precio? Porque, por ejemplo, vos tenías, no sé, la milanesa a un precio y el asado a otro. Bajaste uno para subir otro, mejor dicho, subiste uno para bajar el otro. Y uno, bueno, tiene una mega res y la mega res la tiene que defender de alguna manera vendiéndola completa. Entonces, hace un acomodamiento de precio en relación a lo que más le sobra y acompañando con los precios esenciales que ha sacado el gobierno. Y, bueno, una de las promociones era el asado y nosotros bajamos el asado y lo pusimos a 170 pesos y lo teníamos 220 pesos. ¿Y está saliendo ese asado? ¿Se está vendiendo? Y sí, la carne es tierna y empieza a salir. Sale en más cantidad que otros cortes porque, bueno, pasa a ser un corte más popular. Más que los días se están acompañando porque el clima de frío todavía no ha llegado fuertemente. Entonces, la gente está haciendo un poco más de asado. ¿Y qué otros precios, más o menos, de la carne vacuna pudiste acomodar para abajo? Y nosotros hemos acomodado un poco lo que son unos cortes para el horno, como por ejemplo una tapa de nalga que estaba a 240 pesos, la pusimos en oferta a 200 pesos. Después también hemos acomodado un poco el precio de la paleta. La paleta la hemos bajado a 190 pesos, llevando en promociones por 2 kilos y estaba a 220 pesos. Los demás cortes, los cortes más finos, por así llamarlo, como el lomo, un cuadril, un bife de chorizo, esos han repuntado un poquito como para poder... ¿Eso hubo que subirlos para poder acomodar los otros para abajo? Eso hubo que subirlos un poquito como para poder promediar el precio de los demás, para poder equilibrar el valor de la media res.